¿Dónde tengo mi cuaderno de geografía? ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible es el hipo! Parece que me hubiera comido un hipopótamo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿De dónde salió este animal? ¡Por favor, que alguien llame a una ambulancia! ¡Un momento! ¡Ya no tengo hipo! ¡Me asusté y se me fue el hipo! ¡Profesor Webb! ¡Profesor Webb, ¿estás por ahí? ¡Oye! ¡Tengo la pregunta perfecta! ¡Clase con el increíble profesor Webb! ¿Por qué un susto nos quita el hipo? Hola, Angustín. En mi sistema tengo la respuesta a tu pregunta. El hipo aparece cuando el diafragma ha sufrido un espasmo. Así que necesita de otro espasmo para desaparecer. ¡Yo no tengo diafragma! ¿Qué es eso? El diafragma es un músculo que divide el pecho del abdomen. ¡Uy, sí! ¡Sí, ya lo vi! El mío es negro con pepitas rojas. Cuando ocurre el espasmo, la respiración es interrumpida al cerrarse la epiglotis. Una aleta que hace que el aire pase a los pulmones. Y esa obsusión produce el famoso sonido del hipo. ¡Profe! ¿Y por qué le dan espasmos al diafragma? Puede ser por varias razones. Ocurre cuando se embute mucha comida. No es mi caso. No, 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 no. Continúe, profesor Webb, por favor. Cuando la comida está picante o cuando hay cambio de temperatura en el estómago. Por ejemplo, al tomar una bebida muy fría o muy caliente. Comer rápido también es una causa común. Profesor, ¿y qué tiene que ver todo esto con el susto que me pegó el hipopótamo? Porque un susto llega de forma inesperada. Así como el hipo, que hace que la frecuencia y la profundidad de la respiración cambien drásticamente. Si tienes un susto cuando estás con un hipo, ese sobresalto puede hacer que la respiración ya no tenga interrupciones. ¿Y si cambiamos esa aleta por una de pescado? ¡Ya sé! ¡Por una de hacer natación! ¡Esas nunca sacan la mano! Un susto nos quita el hipo porque un espasmo quita otro espasmo. ¡Fácil! Al profesor Webb no solo le quitamos el hipo, sino que le aflojamos todos los tornillos. ¡Oh, oh!